La fiesta grande llegó. Danzas acompañadas del violín, juegos pirotécnicos al despuntar el alba y cientos de fieles alrededor de una imagen que lo dice todo. Hoy es la máxima expresión de la vida y magia de la comunidad chignahuapense. Es 25 de julio y Santiago Apóstol será venerado en Chignahuapan. Sus calles lo reciben con la algarabía de la gente que acude ansiosa para formar parte de los zones y andar de los caballos. Este es el sentir del pueblo santiaguero. Jinetes al compás encabezado por el presidente municipal. Esta es la fiesta del pueblo. Muy feliz, la verdad es que muy contento, muy satisfecho, orgulloso de ser chignahuapense. Y la verdad es que la respuesta de la gente al ver el santo patrono es indescriptible. La verdad es que el ser chignahuapense, las fiestas patronales han tenido un gran apogeo. Y la verdad es que muy contento y más contento de ver a toda la gente que está acá, divirtiéndose precisamente en honor a Santiago Apóstol. La verdad es que año con año la gente es más participativa. Estas fiestas, esta feria como la ven, es gracias a la gente de Chignahuapan. Por ejemplo, hoy la cabalgata, pues es gracias a la gente, a la gente que viene, nos acompaña, a los danzantes, a los niños. Me da mucho gusto ver niños pequeñitos que están danzando, que están aprendiendo, que siguen motivándose para tener nuestra cultura viva. El chignahuapense disfruta esta feria, el chignahuapense sale y la verdad es que está contento con las fiestas patronales porque es su fiesta. La feria de noviembre es otra cosa, esta feria es la fiesta de Chignahuapan en la que recibimos a toda la gente con los brazos abiertos, repito. Para plataformas digitales, Iris Angel.